Nunca antes en la historia del municipio de Bolívar, un mandatario departamental estaba tan interesado por el bienestar de la población. En menos de 72 horas, Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, entregó dos regalos a la comunidad. El primero fue el moderno bus escolar que beneficia a los estudiantes de la institución educativa del corregimiento La Primavera. Lo importante es que les sirva a los estudiantes, a los niños, a los jóvenes, para que puedan venir a estudiar. Esto es una forma de uno poder incentivar que los niños tienen que estar estudiando. Ese es el trabajo que ellos tienen que tener. Y el segundo, la única cancha sintética del municipio, construida en el parque recreacional. Lo más importante es que el deporte aleja a los niños de la droga, los aleja de la violencia, les genera valores, espacios de convivencia. En Bolívar, con más de 16 mil habitantes, la afición por el fútbol y otros deportes aumentó. Este espacio, que tuvo una inversión de 241 millones de pesos, ofrecerá otras alternativas para los niños y jóvenes de la localidad. Son obras que son muy importantes porque aquí en Bolívar no teníamos un escenario como este, de una cancha sintética, donde los jóvenes y niños puedan venir a practicar el deporte constantemente. Nosotros desde Indervalle hemos venido haciendo un trabajo con semilleros deportivos, con vallero puro, donde buscamos que estén los jóvenes, nuestro futuro del mañana, distantes de las calles, lejos de malos hábitos. La obra hace parte del proyecto de construir espacios deportivos y recreativos para la gente, como gimnasios biosaludables que se ejecutan en 10 de los 42 municipios del departamento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!